Cuando el mercado de vivienda empieza a ir para arriba, primero le pone un piso a la caída, segundo empiezan a contratar gente, muchos de ellos, por cierto, paisanos nuestros, no es cierto, porque es una industria muy intensiva en mano de obra. Entonces, esta ya empezó a recuperarse. Entonces, buena razón. Segundo, la revolución tecnológica en energía. En Estados Unidos, hace 10 años, se descubrió una nueva tecnología que se llama Hydraulic Fracking, que es el rompimiento, la fragmentación a través de inyección hidráulica, de inyección de agua bajo presión, rompe la roca y puedes capturar lo que llamas el shale gas o el shale oil. Esto es el cambio tecnológico más grande en la industria petrolera, escuchen esto, en 100 años. El precio del gas estaba en México y en América del Norte, en 10 dólares, en Europa en 20 y en China en 25. Y de repente se fue hace tres años y ¡pum!, se colapsó. Y está en América del Norte en 4 y en Europa siguen lo mismo y en China también, porque no tienen la tecnología todavía. Entonces, piensen ustedes cuando un precio relativo, esto es el precio del gas versus el precio de cualquier otra cosa, cae tanto. Entonces, todas las empresas quieren rápidamente cambiar hacia combustión por gas, que además tiene un efecto, digamos, verde bueno en términos de emisiones. Y el shale gas ha hecho una contribución enorme. La más importante es que desde mi infancia, yo creo que desde la infancia de mis padres, siempre se hablaba la codicia de Estados Unidos por nuestro petróleo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos era deficitario. ¡Surprise! Estados Unidos es super habitario por primera vez en 40 años en gas y es muy posible que en tres años Estados Unidos sea super habitario en petróleo. ¿Sí? Un cambio tecnológico que hizo así. ¡Roc! Entonces, cualquier argumento me pueden dar menos la codicia del petróleo. Les está saliendo gas por las orejas y petróleo por las orejas porque les está sobrando. Y esto es un cambio tecnológico, pero por supuesto, nosotros no lo tenemos. Y no lo tenemos porque tenemos estatizada toda la industria y no podemos entrar. Más adelante hablaré de ello. Muy bien. La otra es un nuevo sistema financiero. Se tuvieron que quebrar varias empresas. Se corrió prácticamente al 85% de todos los CEOs de todos los bancos, etcétera, etcétera, pero está saliendo fortalecido. Y por último, un sector privado, eficiente, competitivo, innovador, sin deuda y con una caja como nunca en la historia ha tenido. Entonces, las empresas americanas están desendeudadas, con caja, ávidas de innovación y listas para invertir. Entonces, ¿qué faltan? Bueno, faltan dos. Bueno, antes, nuevos acuerdos de libre comercio. El presidente Obama decidió, increíble, oigan esto, unirse a un acuerdo que se llama el TPP, Trans-Pacific Partnership, ideado por cuatro países pequeñitos. Brunei, Nueva Zelanda, Chile y Singapur. En 2006, estos cuatro paisitos, libres, todos en libre comercio, todos de libre comercio, se juntaron y dijeron, la ronda Doha no va bien, los grandes uno no quiere abrir, Japón no quiere abrir, es la parte agrícola, Brasil no quiere abrir la manufactura, India no quiere abrir, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, estamos hartos de ir a esas reuniones que no pasa nada. ¿Por qué nosotros cuatro, los cuatro paisitos, se juntan y dicen, ¿por qué no hacemos una cosa que se llama el Trans-Pacific Partnership? Lo diseñan esos cuatro, los cuatro fundadores, y empiezan a convencer a países más grandes. Bueno, sorpréndanse. El año pasado, convencieron a Estados Unidos de entrar, y es el primer tratado que inicia el presidente Obama. El de Perú y el de Colombia que terminó, los había iniciado el presidente anterior, Bush hijo. El único tratado que ha iniciado el presidente Obama es este, el TPP. Ya se imaginarán a nosotros en el North American Forum, que es un grupo del sector privado en el que me toca ser co-chairman, junto con un canadiense y un americano, el americano es Bill Perry, el que fue el secretario de defensa de Clinton, y el canadiense, el ex primer de Alberta, lo que se dijo es, caray, tenemos que correr a formar parte de esto, y afortunadamente el gobierno del presidente Calderón decidió, junto con Canadá, ir a ver rápidamente a nuestro socio y decir, oye, ¿cómo que tú estás entrando a esto? Supongo que somos socios y hablamos, no nos has dicho nada, queremos entrar, y México ya entró. Entonces entró México y Canadá, entró Malasia, increíble, escuchen, Vietnam, no lo puede creer uno, pero así es el mundo, Australia, Perú, entonces de América Latina está Chile, Perú y nosotros, ok, bien, y ya estamos en plenas negociaciones, está el país en plenas negociaciones, y con esto para México es importantísimo, porque es la manera de exportar hacia Asia, y entrar al ciclo asiático de una manera importante. Entonces, la recuperación americana se ve, sí, está, sí, algún calificativo, algún adjetivo, uno, lenta, va a estar creciendo la economía, al dos, luego al dos y medio, luego al tres, o sea, no va a volver al cuatro que nos tenían acostumbrados los americanos en el pasado, pero ya tocó fondo y ya estamos en plena recuperación. Déjenme pasar para que vean cómo quedan los décis fiscales. Voy aquí en el eje vertical a poner deuda PIB, aquí es cero, ¿hay algún país que no tiene deuda? Sí, claro, el país mejor administrado del mundo, Chile. Tiene cero y tiene superávit, o sea, no nada más no tiene deuda, sino tiene depósitos en el exterior. Bien, el cuadrante bueno es este, y increíble, pero estamos, ¿no es cierto? Entonces traemos un décis pequeño del 2, que ojalá que fuera cero, pero bueno, y una relación deuda PIB del 38% que no se ve mal. El peor cuadrante es este. Bueno, Japón, con 200% de deuda PIB y con un décis de 9, este no crece, claro que no, y no crece los últimos 28 años, ni va a crecer los próximos días. Entonces, ahí tienen, Grecia y Irlanda, Irlanda haciendo ajustes muy rápido para bajar esto, pero con una deuda muy alta. Nuestros partners, Canadá, bien en la parte fiscal, trae un décis muy bajo, pero está en 80% del PIB, ojalá que estuviera un poco más bajo, y Estados Unidos con un décis del 7% y con una deuda PIB del 75%, creo que 78% la cifra oficial. Entonces, ahí ven más o menos cómo está. Bueno, entonces, en Europa, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, entonces en Estados Unidos, los que se tuvieron que ajustar fueran los estados. California, su vecino aquí en el norte, pues ya saben cómo está, era una sangría aquello espantoso. Pero ya lo equilibraron, con trabajo, dolor y todo, pero ya lo equilibraron. Pero el gobierno federal, mientras, les ayudó con el seguro de desempleo, con toda la obra pública, etcétera, para que el ajuste no fuera tan difícil. Ahora, váyanse a Europa. En Europa, España, Portugal, Irlanda, Grecia, tienen que ajustarse, pero Alemania, Suecia, Holanda, en lugar de tener déficit, tienen superávit. Y todos enamorados de la austeridad, diciéndole a los del sur, corrige. Y claro, en España el desempleo está al 28%, y en jóvenes, escuchen esto, 60%. Es muy posible que al final de este año, nada más encuentren empleo, en los siguientes cinco años después de graduados, uno de cada tres. Que es verdaderamente trágico. Y por eso empiezan a ver, no sé si en Tijuana, pero en la Ciudad de México, llegas a un restaurante, el otro día me pasó, llegué a un restaurante, estaba un capitán muy joven, muy amable, me dijo, buenas tardes, ¿cómo está esos vos? Y yo dije, yo no sabía que venía a un restaurante español. No, no era español, el cuate era español, ¿no es cierto? Porque están empezando las migraciones otra vez rapidísimas, porque los jóvenes no encuentran empleo. También, al mismo tiempo, la oportunidad de oro, de tener algunos académicos españoles tremendamente bien educados y bien preparados, poderlos tener, y eso enriquece muchísimo nuestra base de capital humano. Ok, ¿cómo, cómo, entonces, en Europa la recesión va a seguir? ¿Por qué? Porque los de abajo tienen que ajustar, porque tienen que ajustar. Y los de arriba, porque está de moda la austeridad, no quieren ayudar a los del sur, y entonces, pues que cada quien haga su ajuste. Entonces, hoy se reportaron las cifras en la mañana, siguen en recesión, está el PIB todavía cayendo. Entonces, Europa mal, Estados Unidos bien en recuperación, lenta pero bien, y China logró bastante bien un soft landing. Pasó del 12-13 al 7-8, que es una maravilla, ya que hiciéramos nosotros, ¿no? El del 7-8, entonces se ve bien. ¿Cómo se ve, entonces, México? Bueno, tuvimos el golpazo de 2009, que fue por estar sobrespuestos a exportación en Estados Unidos y automóviles. Todo el mundo criticó horrores al gobierno. La verdad es que es muy injusta la crítica, porque no se podía minimizar esto. Pero, lo bueno fue que rebotamos rápido, ¿no es cierto? Se perdió aquí muchísimo, pero rebotamos, y estamos creciendo al 4%, más o menos, que no es espectacular, pero los americanos están creciendo al 2, no al 4. Entonces, no está tan mal. Vamos para ver para adelante cómo se ve la recuperación. Les traigo unas cifras de nuestros dos socios comerciales hacia el norte, Estados Unidos y Canadá. Y, este, vean nada más en el empleo. Estados Unidos es 10 veces más grande que México en términos de empleo formal. Entonces, cuando, en 2008, Estados Unidos perdió 8 millones de empleos, de hecho, 8.7 millones de empleos, y nosotros perdimos 870 mil trabajadores. Ahí está el 10 a 1. Ok, pero, nosotros lo recuperamos rápidamente, y estamos muy por arriba de 2008. Los americanos, 6 años después, todavía no están. Entonces, ahí ven cómo la recuperación. Vean en manufactura. Estábamos aquí, se empezaron a caer los americanos, y, este, obviamente, se nos caímos. Vean nada más, ¡puf!, la caída así luego, luego. Pero tocamos piso antes que ellos, ojo, y la recuperación ha sido mucho más rápida. Mucho más rápida que la de Canadá y la de Estados Unidos. No hablemos nada más de lo malo, hay mucho bueno. Alguien puede decir, Pedro, sí, pero los empleos traen 10% menos, traen caída de salario real, lo cual es cierto. Pero se están creando, y se están creando 650 mil, 700 mil empleos por año. Entonces, tampoco lo minimicemos, ¿no? Muy bien. El déficit, tenemos un déficit fiscal, que habrá que corregir, y eso cuando venga la reforma seguramente va a ser. Y, obviamente, en la época de los ochentas, pues ya sabemos los déficits que había. Y México, desde 1983, ha tenido superávit primario hasta 2011. Entonces, hay que tener cuidado, habrá que corregir eso, pero nada de qué espantarnos tampoco. Son cosas pequeñas, no son grandes desviaciones. Muy bien. ¿Cómo van las manufacturas? Aquí abajo. Bueno, si a mí me preguntan, por ejemplo, un uruguayo, oye, descríbeme la economía mexicana. Yo te digo, es una economía de la segunda más grande de América Latina, por mucho la más exportadora, y somos exportadores de manufacturas ligeras. ¿Y qué tanto, qué tan buenos exportadores somos? Muy buenos. Por ejemplo, exportamos más del triple que Brasil, que es el doble de tamaño de nosotros. Entonces, es una economía que tiene una base fuerte de manufactura, francamente fuerte, y que si logramos tener shale gas a cuatro dólares, agárrense. Porque, como saben, la manufactura utiliza mucha, ya sea energía eléctrica, o petróleo, etcétera, entonces, eso lo puedes sustituir por gas. Y si en lugar de pagar diez, pagas cuatro, la competitividad que podríamos tener en América del Norte es fenomenal. Entonces, tendremos ahí que estar. Y vean nada más, comparen contra Brasil, comparen contra todo. Entonces, es muy interesante cuando en las escuelas se dice, no, 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 los brasileños van muy bien. ¿Cuánto crecieron el año pasado? La cuarta parte de México. Y el anterior, la cuarta parte de México. Y el anterior, la cuarta parte de México. Oigan, la inflación, traen ahorita una inflación del siete por ciento, cuando nosotros traemos una del tres y medio. Entonces, cuidado, hay que ver las cifras antes de andar diciendo cosas, pero México es una potencia ya en exportaciones. Y acuérdense la cifra, México exporta mil millones de dólares diarios. No se les olvide, ya no es una cosa pequeña. Bien, los tratados de libre comercio que tenemos por todos lados, han hecho que la economía sea muy competitiva y que todos estemos viendo la competitividad de la economía. ¿Por qué? Porque estamos abiertos. Si hacemos una tontería en un sector, rápidamente el exterior nos invade, ¿no es cierto? Entonces, no podemos darnos el lujo de no ser competitivos. Muy bien. Este, aquí está el TPP, ¿qué es lo que hace el TPP? Lo que hacen estos cuatro países, tomaron el TLC, este es el TLC, que era el mejor acuerdo tradicional, y dijeron los pequeños, a ver, ¿qué cosas no hizo NAFTA? ¿Hizo convergencia regulatoria? No. ¿Tuvo un apartado de pymes? No. ¿Va a meter sociedad digital? Sí. Acuérdense, en los noventas, pues la sociedad digital no estaba con nosotros, hoy sí. Empresas públicas, cadenas de suministro, competencia, no puede haber monopolios internos, etcétera. Ah, esto es todo bien interesante. es un convenio de libre comercio más esta parte novedosa. Entonces, TPP se vuelve extremadamente importante porque son realmente los acuerdos de nueva generación. Por último, déjenme detenerme en esta gráfica y sobre todo a los alumnos, ustedes los jóvenes, piénsenle mucho en lo que voy a decir porque va a ser muy relevante para sus vidas profesionales. Estamos parados aquí. Entonces, vamos a pararnos aquí y veo para atrás. Si yo en 2013 volteo para atrás y digo, ¿de dónde vino el crecimiento del mundo? Pues realmente 75% vino de países desarrollados y nada más 25% de emergentes. Y eso es un facto. Lo veo en los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, es cierto. Pero si veo para adelante y ustedes tienen que ver para adelante, el 75% del crecimiento del mundo va a venir de emergentes y sólo el 25% de países desarrollados. Muy bien, y ustedes dirán, bueno, muy bien, ¿y a mí cómo es cómo me afecta eso? Los va a afectar mucho y les voy a decir por qué. Porque México hoy, el 85% de sus exportaciones es a países industrializados y tenemos que dar la vuelta a exportar hacia emergentes porque van a ser los que van a crecer. Y hay dos lugares obvios para crecer nosotros. América Latina, donde tenemos mucha competitividad pero tenemos que crecer mucho más, tenemos acuerdos de libre comercio con Chile, con Colombia, con Perú y con Centroamérica. Va a haber que hacer con todos, ojalá que podamos algún día con Brasil. Les recuerdo que el presidente Lula nos los propuso a México y después no quisimos y ahora qué queremos la sucesora ya no quiere pero digamos esto es algo importantísimo que vamos a tener que hacer y la otra es cómo entrar a exportar a Asia y la manera de entrar a exportar a Asia es el TPP porque ahí está Australia, está Malasia, está Vietnam, están todos estos países. Bien, entonces esto es un cambio grande. Vean nada más cómo en 15 años puede cambiar el mundo. Vean esto. Fíjense, yo era, yo era, como se llama, si yo me siento en 1990 y digo, ¿qué market share tenía México del total de exportaciones a Estados Unidos? El 6. ¿Y cuánto tenía Japón? 18. Yo me acuerdo como si fuera ayer hablando, presentando las posibilidades de un tratado de libre comercio y había gente que se reía de nosotros que decía, pero pues, ¿qué vamos a exportar? Eso no podemos exportar. ¿Cómo vamos a exportar? Es una tontería. ¿Cómo le vamos a ganar a Japón? Vamos primero con los datos duros y ahorita hablamos de las cosas. 2012, Japón ha pasado del 18% al 5. Perdió el 70% de su market share en Estados Unidos. Ok. México pasó del 6. De hecho, aquí traía yo el 12-3, ya salió la cifra, es 13-1. Entonces, casi todo lo que perdió Japón lo ha ido ganando México. Canadá perdió muchísimo del 18 al 14 y el gran ganón no es México, es China en primer lugar. Pero vean hacia adelante lo que se ve. Lo que se ve es que México va a seguir ganando participación y China no. ¿Por qué? Porque China está teniendo dos problemas fuertes y me quiero concentrar en esto. Hace muchos años, en los 80's, China tuvo una política demográfica que fue muy complicada desde el punto de vista de derechos humanos, que no voy a hablar de eso, bueno, voy a hablar de esa política, pero no de ese lado tremendo, donde se forzaron, ¿se acuerdan? Era la política de one child per family. Entonces, podías tener nada más un niño, pero la política salió de repente y lo que estaba duro era que la madre que estaba esperando el segundo o el tercero, pues no lo pudo tener y fueron, ¿se acuerdan, los abortos masivos? Bien, no voy a hablar de esa parte humana trágica, voy a hablar del resultado demográfico de eso. Si tú haces esa política y haces un enforcement fuerte de él, jóvenes, ¿qué pasa 25 años después? Que hay muy pocos jóvenes, vean esto, tiene exactamente China hoy una demografía que se parece a España, no hay jóvenes, y los salarios se les han ido así, oferta de banda, no hay jóvenes y han perdido competitividad rapidísimamente. Me dicen ustedes como Santo Tomás, dame un ejemplo porque no te creo, ahí te va, ahí les va un ejemplo. El año pasado llevo tres clientes a Estados Unidos por mes a levantar capital y visitamos más o menos a cinco fondos de capital privado con cada uno, entonces como son tres, son como 15, estoy ahí entre dos y tres días, ya se imaginarán como regreso. Y venía en el avión, en el avión de United que sale de Newark en la noche para llegar al DF y venía verdaderamente cansado. La señorita muy amable me dijo, no quiere ver el Wall Street Journal, dije lo último que quiero ver. entonces pasó una cosa que se llama US Today, dije eso es lo que debo de leer yo, ya no leo nada divertido, entonces estaba yo feliz leyendo el US Today y cómo iban las buenas películas y todo, cuando de repente en la página 5 labro y dice una noticia, dice cierra Textron fábrica de helicópteros en Beijing y regresa a Ciudad Juárez y a Chihuahua. Entonces dejé el periódico, volteé, dije no he bebido, no he tomado nada, ¿qué me está pasando? Y afortunadamente lo recorté, que eso es una cosa muy pelada, no sé si les ha pasado un avión, cuando le recorto un periódico suena horrible, dice, este cuate está recortando. Bueno, me lo puse aquí, afortunadamente mi mujer al día siguiente me dijo, oye, ¿olvidaste esto? Se lo di a uno de los chavos que trabajan ahí en la oficina, le dije, vete a Juárez de Chihuahua, averígueme rápido cómo está esto, a los dos días me habló, el cuate Vente Pedro te conoce aquí el cuate del parque industrial, ah, qué bueno, sí me acordaba de él, de mi época de vida pública, le llamé y tomé el avión a las seis de la mañana, estaba yo aterrizando en Chihuahua a las siete. Fui, y era un grupo de ingenieros, eran americanos y dos canadienses. Les dije, oigan, a ver, cuéntenme, ¿por qué están construyendo esta planta aquí y la están sacando de China? El americano era de Oklahoma, tenía un acento bueno, cañón, y me dice el americano, me dice, oiga, suponía que ustedes me dijeron que era el que sabía de economía y viene aquí a preguntar, le dije, sí, la verdad, dígame, ¿por qué están acá? Y me dijo, mire, se la ponga muy fácil. Nosotros ya habíamos estado en Chihuahua en los setentas, ochentas y noventas. En noventa y ocho, con el anuncio de China que entraba el WTO, nos salimos de Chihuahua y de Juárez y nos fuimos a Beijing. Y entonces, me dijo, y nos fue súper bien. Ah, me dijo, un ingeniero mexicano, all included, ahí me di cuenta que el cuate sabía cuando me dijo, all included, le digo, ¿qué quiere decir all included? Incluyendo Sarim Fonavit, ah, dije, este sí sabe. Sarim Fonavit, me dijo, un ingeniero mexicano, nos costaba 35 mil dólares al año en México, un ingeniero joven, recién graduado, con todos los costos, me dijo, pero, y uno chino, nos costaba 12 mil. Entonces, corrimos a China, adiós. La productividad en México era más alta que en China, pero no me compensaba por el diferencial de salarios. Entonces, se fueron para allá. Me dijo, todo muy bien hasta 2002. En 2002, empezaron los incrementos en China, en dólares, salariales, del 25% anual. Como saben ustedes, con 25% anual, con interés compuesto, eso se duplica en menos de tres años. ¿No es cierto? Porque es 1,25 por 1,25 por 1,25, ¿verdad? Entonces, con el interés compuesto, entonces me dijo, los salarios ahora, en México, están en un joven de estos, todo incluido, está como en 39 mil dólares anuales, ha subido 35 a 39, pero en China está en 47, y quieren 25% de aumento. Entonces, a desmantalar la fábrica, y de regreso a México. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que los costos unitarios de la mano de obra en México, ya están más bajos que en China. Y entonces, podemos ganar mucha competitividad. Muy bien. Aquí, como ven ustedes acá, la productividad de manufacturas en México, desde el TLC fue sube, y sube, y sube, por las reformas de los 80 y 90. Pero ya se está agotando. Necesitamos un ímpetu reformador otra vez. ¿Y qué necesitamos? Cambiar por lo que esté mal. ¿Y qué es lo que está mal? Pues vamos a ver. ¿Cómo ven la productividad de esta empresa? Ok, nada más comparen. Datos duros. Producción de petróleo por empleado. Toda la parte del gas que no tenemos, que urge, porque van a empezar, las empresas ya están pidiendo gas a 350, ¿no es cierto? Igual que en Estados Unidos, porque si no se van para allá. Se los vamos a tener que dar a 350. Pero no tenemos la tecnología para extraer gas a 350. Entonces, o abrimos, o abrimos, ¿no es cierto? Se va a tener que abrir y después, rápidamente, volver a formar ingenieros petroleros con maestrías, con doctorados en geología, etc. ¿qué es lo que crea riqueza? Lo demás va y viene. Eso es lo que crea riqueza y es lo que tenemos que enfrentar. Por eso es clave, por ejemplo, que el CONACYT se vuelva absolutamente un motor para la formación de cuadros especializados. Muy bien. Por último, ahí están los resultados en matemáticas, como que sí traemos un lío, ¿no? En primaria, secundaria, aunque alguien diga que no. Ahí están los datos duros, ¿no? Bien. Entonces, vamos a tener que tener una reforma hacendaria, vamos a tener que tener una reforma energética y vamos a tener que mucho más, invertir mucho más en lugares como el CETIS Universidad. Necesitamos tener mucho más que su planta de profesores de ustedes, prácticamente en un programa multianual, nos dirá el rector en cuanto tiempo, tiene que llegar a tener pura facultad con doctorado. ¿Cómo? ¿Todos con doctorado? Todos con doctorado. Lo van a tener que hacer para investigación, etcétera, y se va a ir para allá y tendrás que facilitarle a tus profesores que nada más tienen maestría y que se vayan a sacar un doctorado. Habrá que ayudar con muchas cosas que es donde la parte del Estado debe de ayudar. Pero tienes que terminar con esto y rápido. Bien. Y hay muchos retos entonces, como ustedes ven, pero nos está llegando, digamos, la clave está en esta gráfica. Íbamos muy bien, crece y crece la productividad, pero los últimos años se nos está estancando. Tenemos que levantar otra vez la productividad y ¿cómo lo hacemos? Reformando todo lo que tenga baja productividad. ¿Tiene baja productividad la educación? Lo reformamos. ¿Tiene baja productividad la extracción de gas? A reformarlo, etcétera. Entonces, yo terminaría con lo siguiente. Estamos en una época particularmente interesante porque la innovación tecnológica está dando unos cambios brutales, brutales en la tecnología y en los precios relativos. Piensen ustedes, el precio del gas con el precio del petróleo se había mantenido más o menos en un rango equivalente por 80 años y con un cambio tecnológico en gas, el shale gas hizo que el gas pasara de 10 a 3.50, 4 dólares cayendo 60%. Entonces, está mucho más barato el gas que el petróleo y los Estados Unidos de ser deficitarios en gas han estado invierte, invierte y ya son superhabitarios en gas y ahora con el shale oil ahí vienen ya a ser superhabitarios y ya cada vez les va a interesar menos nuestro petróleo. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico lo hizo y nosotros tenemos que tener acceso al cambio tecnológico, tenemos que tener acceso a eso. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Una combinación de cosas de políticas públicas en la cual se necesita reformar para que la iniciativa privada nacional y extranjera pueda competir y proveer de recursos y traer tecnologías. Necesitamos formación de cuadros humanos donde necesitamos reforzar toda la parte de geológica, de ingeniería, etcétera, mucho más, meterle mucho más recursos a la parte humana, a la parte de formación, formación profesional, etcétera, y con eso reformar nuestra productividad para que volvamos otra vez a retomar un camino creciente. Muy bien, pues encantado de estar con ustedes y encantado de tomar preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia al doctor Pedro. Tenemos espacio para dos, tres preguntas. Si alguien quiere hacerla, que levante la mano, le van a acercar por ahí el micrófono. Al parecer acá hay alguien que se levante la mano con más ganas. Hola, muy buenos días, doctor. Gracias. Mi nombre es Jorge Bender Régueles y a mí me interesa mucho el tema de la economía. Yo quería preguntarle su opinión, ¿a cuál puede ser un sector de interés o redituable o seguro en México dentro de unos 10 años? Llámese como esta innovación en dispositivos móviles, energía renovable, fuentes alternativas de energía, manufactura espacial, radios o telecomunicaciones. ¿Cuál es el sector más prometedor para el futuro en México? A ver, déjame hablar primero con los del presente y luego los del futuro. En el presente traemos una competitividad altísima en automóviles. En economía somos la economía número 12 del mundo y en producción y exportación de automóviles somos la economía 7. Entonces, 12 en total, 7, pero con las inversiones que ya anunció Audi, Toyota, Mazda, etcétera, nos vamos a ir en dos años al 5. Entonces, automotriz, sin duda. Pero en automotriz no nada más la parte de manufactura, ahora también la parte de diseño. Entonces, necesitamos ingenieros con maestrías. ¿Para qué? Para que tengan más valor agregado y más salarios. ¿No es cierto? Ok, entonces, automotriz es una. La otra es toda la parte aeronáutica. Les cuento una historia real. Hace cuatro años, el entonces gobernador de Querétaro, el gobernador Garrido de Acción Nacional, yo no lo conocía, me pidió que le armara el financiamiento de un acueducto grande, nos conocimos ahí, fue una licitación, etcétera. Y, aparte de lo del acueducto, un día me llamó y me dijo, oye Pedro, están aquí unos canadienses y está raro, le estoy ofreciendo yo el paquete típico para inversión extranjera que un gobernador puede decir, donde te reduzco el congreso local, me ha permitido reducir el impuesto local del 2% y ya, el impuesto de nóminas, ¿se acuerdan? Ese tipo de impuestos y con el predial, con el presidente municipal, etcétera. Me dijo, me dicen que no les interesa nada de eso, ¿cómo que no les interesa nada de eso? ¿Por qué? Y me dijo, porque dicen que lo que quieren es que les garantice por lo menos 100 ingenieros aeronáuticos por año y que crezca el 10%. Eran como las 5 de la tarde. Le dije, ¿a qué hora los vas a ver? Me dijo, están ahí esperando. Le dije, dile que tienes una cosa pero que los invites a cenar. Dame tiempo de llegar. Corrí al coche, cancelé las cosas que tenía, me fui en el coche, pensando, llamé rápidamente a varios amigos míos, como saben, yo soy de MIT, entonces llamé rápidamente a la gente que sabía de la parte aeronáutica, que me contaran los currículos, tener una idea, por lo menos así dos horas de carretera más el periférico, entonces como tres horas estuve ahí hablando por teléfono. Bueno, ya llegué y eran canadienses y entonces pasamos a cenar. Entonces dijo el gobernador, bueno, aquí mi amigo me asesora informalmente en esto, dijo informalmente para decir que no me iba a pagar, ya lo entendí, lo cual estaba bien, yo había aceptado serle útil y le dije, le dije, díganme, me dijo, oiga, ¿qué quieren? ¿Qué nos garantice esto? Y le dije, ¿quieren ustedes qué tipo de currícula piden? Y entonces me dijo, mire, de este tipo, de este tipo y ya me lo habían explicado, hay mis cuates de MIT más o menos y le dije, ok, le dije, ¿se pueden quedar para mañana? Sí, déjenos platicar, ¿qué más necesitan? Bueno, necesitaríamos que, a nosotros nos gusta que cuatro años sea de tiempo completo y el último año sea de tiempo parcial, que empiecen a trabajar con nosotros, ok, muy bien, ¿qué más? Bueno, que todos que estén cerca de nuestra planta que está en el aeropuerto, etcétera, muy bien, que estarían en el aeropuerto, ahí está el parque industrial. Para no hacerles el cuento largo, el año pasado, acudí, bueno, la respuesta es, se hizo el proyecto y es el proyecto de bombardear, están haciendo el jet ejecutivo, el IR-85, se hacen en Querétaro y fui a la graduación el nuevo gobernador calzada del PRI, me invitó a ver la graduación y dije, esta sí voy a ir, esta sí voy a ir. Y, muy amables en invitarme y vi que, por ejemplo, dos terceras partes de los padres traían sombrero, eran gente rural, de las áreas de Querétaro, con los hijos de la donce de Ingeniería Aeronáutica. Cuando vayan a Querétaro, vale la pena visitar el aeropuerto, está la torre de comunicaciones, etcétera, del aeropuerto, la torre de control, junto, está el edificio de bombardear y del otro lado de la torre, está la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Está graduando a 110 ingenieros y van creciendo al 10% anual, que también es compound, ¿no? Entonces, ahora ya deben de estar graduando 135, 140. Ya se imaginarán el tipo de salarios, otro tipo de salarios, etcétera. Entonces, allá es donde debemos ir. Entonces, automotriz, aeronáutica y sin duda energía. ¿De cuál? De todas. Eólica, aquí tienen mucha. Eólica, gas, etcétera, ¿no? Sin duda ingeniería, toda la parte de ingeniería energética, etcétera, sin duda, esos serían los tres sectores. Perdón, larga respuesta para corta pregunta. ¿Tomamos dos más? ¿Tenemos tiempo? Adelante. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Contesté tan largo que ya se asustaron. Órale, venga. Buenos días, mi nombre es Gabriela Vázquez, soy estudiante de negocios internacionales y a mí me gustaría saber por qué si en las gráficas se ve un México tan próspero, no es una realidad que se viva. O sea, en las noticias no es algo que nosotros podamos ver y decir como que es que México es una potencia y en lo que yo estuve viendo a lo largo de la conferencia, pues México es un país muy fuerte, pero no se ve reflejado en nuestra realidad. Entonces, me gustaría saber por qué hay como esa diferencia. ¿Cómo no? Mira, vamos a las propias gráficas para que lo veas. Mira, déjame empezar por esto. Acuérdate que hace apenas cuatro años se nos cayó el producto brutalmente y apenas nos estamos recuperando de esta pérdida. Entonces, eso es una cosa real. Tuvimos una caída del producto del 7%, el año siguiente creció 5 y 5, pero nos tardamos tres años en recuperarlo perdido. Mientras, van entrando a la fuerza de trabajo 600 mil jóvenes, 700 mil cada año y ahí está parte de la explicación. Segunda explicación, también la puedes ver en las gráficas. México trae ya un crecimiento de productividad muy grande y estamos observando en los últimos seis años un estancamiento. Pero vuela además en términos mundiales. Estamos en la cola de los buenos. Ve cómo nos gana Chile, cómo nos gana Nueva Zelanda. O sea, olvídate de Estados Unidos. Entonces, necesitamos invertir muchísimo más en capital humano, pero mucho más para que esto vuelva a crecer por acá. Estos países tienen productividades de 150, 140, están por acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos pasa. Entonces, la oportunidad está si reformamos. Si no reformamos, la economía va a estar creciendo al 3, pero no vamos a pasar a crecer al 6, al 7. ¿Cuál es el ejemplo que debemos de ver de un país hermano nuestro que ha hecho las cosas extraordinariamente bien? Chile. Chile está creciendo por año número 25 al 7% anual promedio. Prácticamente en tres años va a radicar la pobreza y va a ser declarado país industrializado. Ojo, Chile. Ya van a decir, sí, es muy chiquito y todo, bueno, como sea, pero qué mérito, mérito enorme. y si ustedes ven, las políticas públicas que están teniendo son todas de libre comercio totalmente, ellos son los creadores del TPP junto con Brunei, Nueva Zelanda y ellos y lo que tenemos que hacer es gastar mucho más en abrir los sectores que faltan de abrir y luego en capacitar mucho mejor nuestras universidades, equiparlas con capital humano del máximo grado, tener muchísimos, muchísimos egresados más con maestrías y doctorados y tú imagínate si la fábrica de Bombardier la pones como maquiladora pues entonces nada más un cuate que le hace así pero entonces ya sabemos cuánto le pagan, ¿no es cierto? Le pagan cuatro o cinco salarios mínimos. Si es ingeniero que está poniendo cosas de alta especificación entonces va a 15 a 16 salarios mínimos, ¿no es cierto? Es otro tipo de ingreso. Entonces ustedes jóvenes educarse, educarse, educarse y sépanlo bien claro. Primero una licenciatura buena donde tienen que estar arriba del 8,5% de calificación. ¿Por qué? Con el 8,5%. ¿Por qué? Porque si no estás arriba del 8,5% no tienes beca para maestría. Entonces lo que tienes que hacer pero como de lugar es el 8,5% para arriba si puedes arriba del 9% mejor y luego ¿por qué? Porque vas a necesitar una maestría. Entonces ya esto se los va a pagar con creces el mercado pero lo van a tener que hacer. Pues un millón de gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. Gracias. Antes de hablar por concluir el evento el doctor Fernando León García y la maestra Jessica Ibarra directora del campus Tijuana harán la entrega de un reconocimiento al doctor Pedro Aspe mismo que a continuación leo. dice el sistema CETIS Universidad entrega el presente testimonio de agradecimiento al distinguido señor doctor Pedro Aspe por su conferencia magistral retos actuales para la economía de México. Firma doctor Fernando León García rector Tijuana Baja California a 25 de enero del 2013. Además la comunidad que le hace entrega de una selección de la colección editorial del 50 aniversario que incluye las obras Las Cedales del Árbol Trends in Global High Education La Generación de los Nani y No hay de un Mundo en un Par de Zapatos. Estimados invitados es así como vamos por concluir este evento no sin antes agradecer la gentileza de su asistencia. Muchas gracias que tengan todos excelente día.